Hola, mi nombre es Juan Caballero y esto es Inglés en Español. La lección del día de hoy va a ser la conjugación de los verbos TO BE, que es SER o ESTAR, y el verbo TO HAVE, que es TENER. ¿Por qué estos dos verbos hoy? Porque estos dos verbos son, digamos, algo especial, ya que su conjugación con los pronombres es distinta. No es como pasa tradicionalmente con los otros verbos. Por lo cual le voy a enfocar en un verbo tradicional como es WORK o TRABAJAR. Empecemos con la primera persona. I WORK. Esto es correcto. Yo trabajo. Tú trabajas. You work. Viene bien lo que es la tercera persona. He, she, it, WORK. Que por la letra la que termina y por ser tercera persona, yo solo le agrego una S, tal como lo dice la regla. WORK. Vamos ahora con WE. WE WORK. Y finalmente con ELLOS, THEY WORK. Ellos trabajan. Y como se dan cuenta, aquí se cumple la regla de la mayoría de los verbos tradicionales, en donde el verbo TO WORK, de la manera original, se conserva en el I, que es la primera persona, en el TÚ, que es la segunda persona, en el NOSOTROS, en el ELLOS y por supuesto se aplica la regla tradicional y la más común de todos los verbos, cuando agregamos una S, cuando es tercera persona, que es EL, ELLA o ESTO. Hasta aquí creo que estamos bien. Bien, empecemos con el verbo TO BE o ESTAR, ser o ESTAR. Si yo pongo, por ejemplo, I BE, que es como pasa en la mayoría de los verbos tradicionales, esto sería incorrecto, porque cuando la primera persona es I AM. Vean, aquí viene el primer cambio, el verbo, que no es I BE, es I N. Si vamos con lo que es la segunda persona, que es YOU, si yo pongo YOU BE, tampoco es correcto. Lo correcto es YOU ARE. Ahora vamos con la tercera persona. Lo ideal, lo tradicional, sería el verbo tradicional, en su manera original, con una S, porque es tercera persona. Sin embargo, también es incorrecto, porque cuando es EL, ELLA, ESTO, ES, ES. Solo para que tengan una idea, como el verbo TO BE ha cambiado tres veces en la primera, segunda y tercera persona. Ahora, volvemos a lo que es la primera persona, pero en plural, nosotros, WE. Aquí vuelve a ser WE ARE. Si yo pusiera WE, BE, también estaría mal, así que se queda como WE ARE. Y lo mismo sucede con el THEY, ELLOS. En este caso, tampoco va a ser THEY BE, sería THEY ARE. Pero sí, ven como el verbo cambió tres veces, no como se escribe en otros verbos tradicionalmente. Finalmente, vamos con el verbo TENER. Este verbo es menos cambiante que el verbo anterior, el verbo CERO ESTAR, pero también tiene sus cambios. Si yo pongo TO HAVE en su manera original, con la primera persona, esto es correcto, I HAVE, y yo tengo. YOU, segunda persona, YOU HAVE, si lo pongo en su manera normal, también es correcto. Viene ahora el cambio. Supuestamente, en las reglas como aprendimos, lo primero que pasaría por tu mente, quizá, no lo sé, sería YOU HAS. Con la S, con la S al final. Sin embargo, en este verbo, esto no funciona así, esto es incorrecto. En la tercera persona, HE, SHE, IF, se vuelve HAS. Tercera persona. Volvemos con NOSOTROS, que es WE. HAVE, aquí el verbo vuelve a su manera original. WE HAVE, nosotros tenemos. Y finalmente, ELLOS tienen, que es THEY HAVE. Espero esta lección les ayude en cuanto a la conjugación de estos dos verbos especiales, como fue, SER o ESTAR, y el verbo TENER. Mi nombre es Juan Caballero, esto fue Inglés en Español, y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!